Yo amo los mundos sutiles, grávidos y gentiles. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo, espera hablar con Dios un día. Mi soliloquio es la plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito. El pan que me alimenta, y el lecho en donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo. Como los hijos de la mar. Vive en un piso alquilado, en medio de un palacio. Hasta que tiene cuatro años. Durante su vida, quería mantener la visión de la infancia. Pensaba que conseguir este ideal, era casi un milagro. Ya que para él, era el hombre una degeneración del niño. Se alejaba cada vez más. Como un río de la fuente de origen. La arquitectura interna de la casa en que nació, marcó su espíritu. Decía ser muy sensible a los lugares en los que vivía. Se canta lo que se pierde. Decía ser muy sensible a los que vivía. Nada. Prácticamente nada de la infancia. Ninguna foto de niño. Nada. Nada. Se canta lo que se pierde. Solo habla de un recuerdo. No lejos pasaba otro niño. Llevaba también una caña de azúcar. Dije, ¿no es verdad que mi caña es mayor que la de ese niño? Mi abuela no tardó en responder con un acento de verdad y cariño que no olvidaré nunca. Al contrario, hijo mío, la de este niño es mucho mayor que la tuya. ¿Dónde tienes los ojos? Eso es lo que yo he seguido preguntándome toda mi vida. Parece imposible que ese trivial suceso haya tenido tanta influencia en mí. Todo lo que soy, bueno y malo, cuanto hay en mí de reflexión y fracaso, se lo debo a ese recuerdo. No, no está. Con más seguridad, Sira. Mira lejos. No, no sé. Eso. ¿Cómo estáis? Un poquito más rodilla con rodilla. Con si estuvieras atrás. Y señala lejos. Bien, eso es. Bien. ¿Vale? Para que esté bien matizado. ¿De acuerdo? Vamos a estribar. Claro, pues voy a atierar aquí. No te voy a enseñar la tierra a alguien que está ahí. ¿Vale? Tienes que ver el tiempo más claro. Estira, ¿no? Es un poquito detrás. Más por encima, va anticipando todo el movimiento, porque si no, no vas a llegar luego con la música. Por ahí, por ahí, eso es. Cuando hacéis, cuando hacéis este, es difícil, porque en esta posición Tienes que ir marcando todo el peso aquí. Eso es. Bien, muy bien, ¿eh? Y los pies clavados en el suelo, y las manos como mojadas lanzan a oro al cielo. No con mucha fuerza. Justo, ¿eh? Para mí. Dos, como si te hiciera un saco detrás, y lo cargo. Salgo. Ahí. Eso es. Cuando tiene ocho años, Machado y su familia se trasladan a Madrid. España se enfrenta a una profunda crisis histórica. Está humillada y pobre al perder sus últimas colonias. La derrota en Cuba ante los norteamericanos es el final del imperio español. 150.000 soldados vuelven a un país deprimido y angustiado, con un conflicto abierto sobre su identidad. Machado vive con diez familiares con necesidades económicas, y su padre tiene que emigrar a Sudamérica. Vuelve enfermo, y muere joven abrazado a su esposa, sin ver de nuevo a sus hijos. Se canta lo que se pierde. En España crecen las dudas y la tensión ante un futuro gris. Con 21 años todavía no ha terminado el bachillerato. En lugar de estudiar, hace vida bohemia. Pero él no ha escrito todavía nada. Ni un solo verso. Hasta que suceden tres cosas fundamentales para él. Rubén Darío ha llegado a España. Trae el modernismo con sus libros azul, prosas profanas y los raros. Una galería de literatos que anhelan la experiencia estética. Sentir el alma ante el creciente materialismo. La belleza que se encuentra en la soledad, en la oscuridad y en el amor imposible. Son transgresores, sin temer a ser tachados de excéntricos o malditos. Reforzando su individualismo frente a las convenciones sociales. Rubén Darío trae París a España. Y Machado visita París. Conoce a Oscar Wilde en Tortulias en el Cali Sayabar. Descubre una sociedad culta, escéptica y refinada. Se canta lo que se pierde. Encontré de Corrado. La gente ya está en el Cali Sayabar. Lo que es donde la gente se encuentra en el Cali Sayabar. Buscar una escena y fría. Tenerlo sin refugio. Y en el Cali Sayabar. Está bien. y allí descubre a Paul Verlaine el poeta recién fallecido impregna el submundo bohemio de la ciudad con sus poemas saturniens Machado siente como si le hablasen a él de sus propios anhelos latentes hasta ahora reaparece su nostalgia por el viejo jardín de la fuente donde fue brevemente feliz su vida cambia para siempre y al volver a Madrid creará sus primeros versos Música 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 Aún no comprendo nada en el sonido del agua ni del mármol silencioso al humano lenguaje he traducido el convulsivo gesto doloroso pero una doble eternidad presiento que en mármol calla y en cristal murmura alegre salmo y lúgubre lamento de una infinita y bárbara tortura en las horas más áridas y tristes y luminosas dejo la estúpida ciudad y el parque viejo de opulento ramaje me brinda sus veredas solitarias como inerte fantasma de paisaje donde el agua y el mármol en estrecho abrazo de placer y de armonía de un infinito amor llena en mi pecho donde soñar y reposar querría libre ya del rencor y la tristeza hasta sentir sobre la piedra fría que se cubre de musgo mi cabeza surge el hastío de la luz las vagas confusas turbias formas que poblaban el aire se disipan ídolos del poeta nebulosas amadas de las vísperas carmíneas que un sueño engendra y un oriente borra desnuda su pena su rencor su desconsuelo por no tener un amor de joven se le aparece el fantasma de la mujer que no ha tenido ni tiene en su mundo el mundo interior construye galerías de sueños pasillos del palacio en que vivió cargados de sensaciones oníricas justo entonces Freud publica la interpretación de los sueños roja nostalgia al corazón sentía sueños bermejos que en el alma brotan de lo inmenso inconsciente cual de región caótica y sombría donde ignios astros como nubes flotan informes en un cielo lactescente la soledad la musa que el misterio revela al alma en sílabas preciosas cual notas de recóndito salterio los primeros fantasmas de la mente y muda caminaba en polvo y sol envuelta sobre el llano y en confuso tropel mientras quemaba sus inciensos de púrpura el verano yo he visto mi alma en sueños en el etéreo espacio donde los mundos giran yo he visto mi alma en sueños como un estrecho y largo corredor tenebroso de fondo iluminado acaso mi alma tenga risueña luz de campo y sus aromas lleguen de allá del fondo claro yo he visto mi alma en sueños era un desierto llano y un árbol seco y roto hacia el camino blanco desperté quien enturbia los mágicos cristales de mi sueño mi corazón latía atónito y disperso y desierto llano y desierto llano Es una tarde cenicienta y mustia, destartalada como el alma mía Y es esta vieja angustia que habita en mi usual hipocondría La causa de esta angustia no consigo ni vagamente comprender siquiera Desnuda está la tierra Y el alma aúlla al horizonte pálido como loba famélica ¿Qué buscas, poeta, en el ocaso? Publica su primer libro de poemas, Soledades Unamuno lo define como lo más espiritual que puede leerse en España Su influencia sobre Machado es clave Invitándole a crecer más allá del modernismo Nada del arte por el arte Escapar de la trampa narcisista Entrar en el alma, pero para también conectar con otras Desarrolla una conciencia más social Fraternal Más de la generación del 98 La muerte de su abuelo catedrático Hace que Antonio y sus hermanos tengan que sentar la cabeza Decide por fin terminar el bachillerato Y lo consigue con 24 años No heredo bienes Pero sí una pasión por la cultura Por los ideales republicanos Un gran amor por la naturaleza Una preocupación por España Y un espíritu humanista Y un espíritu humanista Y allí te vi Y allí te vi Vagando en un borroso laberinto de espejos Y todo en la memoria se rompía Como una pompa de jabón al viento Y en toda el alma hay una sola fiesta Tú lo sabrás Amor Sombra florida Sueño de aroma Y luego Nada Andrajos Rencor Filosofía Roto en tu espejo tu mejor idilio Y vuelto ya de espaldas a la vida Ha de ser tu oración de la mañana Oh Para ser ahorcado Hermoso día Tanta conciencia de soledad Resulta suicida Tiene que abrirse Para no destruirse Para no sufrir tanto Quiere poder seguir soñando Pero despierto En la vida activa y militante Su nueva atención por lo que le rodea No cambia su apariencia descuidada Juan Ramón Jiménez decía Cuando me lo encontraba por la mañana temprano Me creía que acababa de levantarse de la fosa Las mariposas del aire libre Le parecían de tal encantadora sensualidad Como las moscas de la casa Vosotras las familiares Inevitables golosas Vosotras moscas vulgares Me evocáis todas las cosas Oh Viejas moscas voraces Como abejas en abril Viejas moscas pertinaces Sobre mi calva juvenil Moscas del primer hastío En el salón familiar Las claras tardes de hastío En que yo empecé a soñar Y en la aborrecida escuela Raudas moscas divertidas Perseguidas por amor de lo que vuela Que todo es volar Son horas Rebotando en los cristales En los días otoñales Moscas de todas las horas De infancia y adolescencia De mi juventud dorada De esta segunda inocencia Que da en no creer en nada De siempre Moscas vulgares Que de puro familiares No tendréis digno cantor Yo sé que os habéis posado Sobre el juguete encantado Sobre el librote cerrado Sobre la carta de amor Sobre los párpados yertos De los muertos Inevitables golosas Que ni labráis como abejas Ni brilláis cual mariposas Pequeñitas revoltosas Vosotras amigas viejas Me evocáis todas las cosas Tiene mala letra Se pone a mejorarla Para preparar una ardua oposición Y poder hacerse con una cátedra de francés En un instituto de secundaria La consigue En Soria En 1907 Es una provincia aislada Pobre y analfabeta Que apenas existe para el país España profunda Devastada por la inmigración Por crímenes en el campo Y bosques incendiados Ya no están el jardín de la infancia El simbolismo francés O las misteriosas galerías de los sueños Sus poemas están cargados de descripciones Y de reflexión sobre la realidad que le rodea Con una marcada conciencia social A veces muy crítico Con la España de Castilla Ortega y Gasset Llaman a releer sus versos Sopesando cada palabra Que ponen una realidad más profunda Una realidad poética Campos sin arados Regatos ni arboledas Decrépitas ciudades Caminos sin mesones Y atónitos palurdos Sin danzas ni canciones Que aún van Abandonando el mortecino hogar Como tus largos ríos Castilla Hacia la mar Castilla miserable Ayer dominadora Envuelta en sus andrajos Desprecia cuanto ignora Espera, duerme o sueña La sangre derramada recuerda Cuando tuvo la fiebre de la espada Pasó Sobre sus campos aún El fantasma hierra De un pueblo que ponía a Dios Sobre la guerra La madre en otro tiempo Fecunda en capitanes Madrastra es hoy Apenas de humildes ganapanes Las figuras del campo Sobre el cielo Dos lentos bueyes Aran en un alcor Cuando el otoño empieza Y entre las negras Testas doblegadas Bajo el pesado yugo Pende el cesto De juncos y retama Que es la cuna De un niño Y tras la yunta Marcha un hombre Que se inclina Hacia la tierra Y una mujer Que en las abiertas Zanjas Arroja semilla Bajo una nube de carmín Y llama En el oro fluido Y verdinoso Del poniente Las sombras Se agigantan El alma del poeta Se orienta Hacia el misterio Ir soñando Pero si es posible Con los ojos abiertos Buscando Buscando Voz propia Autenticidad Dejando los referentes Ni la amarga primavera Ni la amarga luz En mi rincón oscuro Ni maldecir mi juventud Sin amor Ni la juventud Nunca vivida Ahora Tras tanto camino Es la primera vez Que miro brotar La primavera Como quien siente Alas de otra ilusión Y todavía yo Alcanzaré mi juventud Un día Yo amo Los mundos sutiles Grávidos Y gentiles Yo amo Los mundos sutiles Ingrávidos Y gentiles Yo amo Los mundos sutiles Ingrávidos Y gentiles Yo amo Yo amo Mundos Ingrávidos 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 Sutiles A Un placer Un placer O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Machado y Lorca se conocen en Baeza. Para Lorca es un referente clave, por las poesías de soledades y galerías, llenas de desasosiego amoroso, pero también por acercarse a la tradición, algo que Machado llama autofolclore o folclore de sí mismo. Desarrolla un trabajo de indagación metafísica, con sus apócrifos, sus alter ego, Juan de Mairena y Abel Martín. Trabajos de una modernidad inexistente en España. Con algunos textos se adelanta a los surrealistas, a Joyce o Kafka. Quiere volver a Madrid. Lleva ocho años de destierro y le pesa la vida provinciana que siente devorarle por dentro. Retoma su título universitario para mejorar su situación laboral. En 1917 se publica Poesías completas, su consagración, y consigue su título universitario en filosofía y letras. Logra escapar de Baeza, con un traslado a Segovia. Ya a solo tres horas en tren de Madrid. Dijo Dios, brote la nada. Y alzó su mano derecha hasta ocultar su mirada. Y quedó la nada hecha. Borraste el ser, quedó la nada pura. Muéstrame, oh Dios, la portentosa mano que hizo la sombra. La pizarra oscura donde se escribe el pensamiento humano. Vivimos en un mundo esencialmente apócrifo, en un cosmos o poema de nuestro pensar, ordenado o construido todo él sobre supuestos indemostrables. Todo poeta supone una metafísica. ¿Acaso cada poema debiera tener la suya? En esta teología nada encontraríamos más esencial que el tiempo. No el tiempo matemático, sino el tiempo psíquico, que coincide con nuestra impaciencia. Esa impaciencia mal definida, que otros llaman angustia. Y en la cual comenzaríamos a ver un signo revelador de la gran nostalgia de no ser, que el ser supremo siente. La gran nostalgia de lo otro, que padece uno. Entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa. Adivínala. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Vive una etapa de éxitos con la escritura teatral junto a su hermano Manuel, llegando a lo más alto de la dramaturgia de la época. En 1923 ambos querían estrenar su nueva obra en el aniversario de la República. Pero se produce el golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera y se impone la dictadura. España cae en cuatro pies. Se levantará. Probablemente encontrará cómoda la postura y permanecerá en ella a largo tiempo. Durará siete años, mientras por segunda vez le llega el amor. Pero es un amor platónico y secreto con una mujer casada, Pilar de Valderrama, a la que él llama poéticamente Guiomar. No es una relación carnal, por imposición de ella, que busca solo una amistad limpia y espiritual. Muchos de sus encuentros son imaginarios, en un lugar que ellos llaman tercer mundo. Yomar, 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 mírame en ti castigado, reo de haberte creado. En un jardín te he soñado, alto yomar sobre el río, jardín de un tiempo cerrado, con verjas de hierro frío. Todo amor es fantasía. Él inventa el año, el día, la hora y su melodía. Inventa el amante, y más la amada. No prueba nada contra el amor. Que la amada no haya existido jamás. Primo de Rivera dimite en 1930. El rey Alfonso XIII, con poder muy debilitado, pretende volver a la monarquía parlamentaria. En las elecciones municipales, los monárquicos ganan en número de concejales. Pero la victoria de los republicanos en las ciudades hace que la corona quede desacreditada. España se acuesta monárquica y despierta republicana. El rey decide salir del país esa misma noche. Y el 14 de abril de 1931, se proclama la segunda república. Ya hay un español que quiere vivir, y a vivir empieza. Entre una España que muere, y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas, ha de helarte el corazón. Para los tiempos que vienen, hay que estar seguros de algo. Porque han de ser tiempos de lucha. Y habréis de tomar partido. Tomar partido no es solo renunciar a las razones de vuestros adversarios, sino también a las vuestras. Abolir el diálogo. Renunciar, en suma, a la razón humana. En el 32 hay un intento golpista en Sevilla. Justo ese año, Machado, por fin consigue plaza de profesor en Madrid. Después de 30 años viviendo un destierro en provincias. Como siempre en su vida, no podrá disfrutarlo mucho tiempo. España va dividiéndose trágicamente en dos bandos. El 18 de julio comienza la sublevación militar. Manuel Machado sale de Madrid. Y antes de terminar agosto, detenido y bajo presión, deja de apoyar a la República para inscribirse en la falange. Pilar de Valderrama, conservadora, huye y quema la mayoría de las cartas de Machado. Él se queda en Madrid, involucrado en la defensa de la República con su escritura. Lorca es ejecutado en Granada. Acababa de escenificar el romance de Machado, la tierra de Álvar González. Antonio escribe su poema sobre el asesinato de Federico. El 2 de noviembre, los fascistas están en las puertas de Madrid. El gobierno de la República se traslada a Valencia. Evacúa a sus nombres más representativos de la cultura y la ciencia. Antonio Machado se resiste, pero bajo la insistencia de todos y el peligro de correr la misma suerte que Lorca, acepta con una condición. Que vaya con él su familia. Machado nunca volverá a Madrid. Nunca volverá a ver a su hermano. Siempre defendió no mezclar poesía y política. Pero ahora, su vida es arrastrada por ella. Quien oyó los primeros cañonazos disparados sobre Madrid, conservará para siempre en la memoria una de las emociones más antipáticas, más angustiosas y perfectamente demoníacas que puede el hombre experimentar en su vida. Allí estaba la guerra, envistiendo testaruda y bestial. Una guerra sin sombra de espiritualidad, hecha de maldad y rencor. Con sus ciegas máquinas destructoras vomitando la muerte de un moro frío y sistemático sobre una ciudad casi inerme, despojada vilmente de todos sus elementos de combate. Sobre una ciudad que debía ser sagrada para todos los españoles, porque en ella teníamos todos, ellos también, alguna raíz sentimental amorosa. Dijo una voz popular, ¿Quién me presta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. No, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Frente a la palma de fuego que deja el sol que se va en la tarde silenciosa y en este jardín en paz pienso en la guerra. La guerra que viene como un huracán. Pienso en España vendida toda de río a río, de monte a monte, de mar a mar. No quiere perder el tiempo que le queda. Escribe incansablemente todas las noches en textos de militancia y en sus poemas. Sus sobrinas salen al exilio. Con ellas se pierden las últimas risas que tenía a su alrededor. Todo se viene abajo y la memoria de Leonor le vuelve a perseguir. Después de todo, nunca aprendimos a hacer la guerra. Esto es el final. Cualquier día caerá Barcelona. Para los estrategas, para los políticos, para los historiadores, todo estará claro. Hemos perdido la guerra. Pero, humanamente, no estoy tan seguro. Quizás la hemos ganado. Dura, confusa y terrible huida por los montes. Varios días y noches, cambiando de vehículos, con aviones disparando, todos amontonados en las carreteras. A pesar de la aglomeración, el silencio es imponente. En constante inquietud, nadie puede descansar, menos dormir. La guerra les había matado el sueño a todos. En el viaje, Antonio pierde su último equipaje, la única pequeña maleta que le quedaba. Llega de noche, a pie, mojado, congelado, enfermo, con lo puesto y nada más. Acuyur. Es acogido en el hotel Buñol Quintana. Con negra llave, el aposento frío de su tiempo abrirá. Oh, cámaras del tiempo y galerías del alma tan desnudas, dijo el poeta. De los claros días pasan las sombras mudas. Desde el umbral de un sueño me llamaron. Era la buena voz, la voz querida. Dime, ¿vendrás conmigo a ver el alma? Llegó a mi corazón una caricia. Contigo, siempre. Y avancé en mi sueño por una larga, escueta galería, sintiendo el roce de la bestia pura y el palpitar suave de la mano amiga. Sincronización África Amén. 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 Pensaba que Dios no le veía y en su mundo desierto caminaba. Y vio la musa esquiva de pie junto a su lecho, la enlutada, la dama de sus calles, fugitiva, la impasible al amor y siempre amada. Dijole Abel, señora, por ansia de tu cara descubierta, he pensado vivir hacia la aurora, hasta sentir mi sangre casi yerta. Hoy sé que no eres tú quien yo creía, mas te quiero mirar y agradecerte lo mucho que me hiciste compañía con tu frío desdén. Amén. Quiso la muerte sonreír a Martín y no sabía. Viví, dormí, soñé y hasta he creado, pensó Martín, ya turbia su pupila, un hombre que vigila el sueño, algo mejor que lo soñado. Y sucedió a la angustia, a la fatiga que siente su esperar desesperado, la sed que el agua clara no mitiga, amargura el tiempo envenenado. Amén. 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 caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino sino estelas en la mar todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos caminos en la mar caminos en la mar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video